Una vez al año, nuestros antepasados regresan a nuestro mundo Para ver a su familia y amigos Pero ninguna persona viva había visitado su mundo Hasta ahora Dante, espera Tienes que quedarte a mi lado No sabemos dónde estamos ¿Qué está pasando? ¿Miguel? ¿Y ustedes quiénes son? Es tu familia Tenemos que llevarte a casa Bienvenidos ¿Algo que declarar? Pues ya, que lo pregunta Sí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.